En el trayecto de formación en desarrollo emprendedor, como cada cuatrimestre, iniciamos dictando el módulo 1. Después se continúa con el dictado correlativo de los siguientes módulos. Ustedes saben que son 10 módulos todo el trayecto. Y en este caso, con enfoques y dimensiones del emprendimiento, es el módulo inicial, vamos a estar trabajando sobre la concepción que tenemos de emprendimiento, que es absolutamente amplia y que abarca las distintas aristas en donde uno puede llegar a emprender en términos de nuevos proyectos, nuevas empresas, organizaciones sin fines de lucro y demás proyectos que intenten modificar una realidad problemática. Y en particular en este primer módulo, después se va a cerrar introduciendo la metodología Canvas, que es lo que va a acompañar como guía a lo largo de los siguientes módulos. Se va haciendo una referencia a la metodología Canvas y a metodologías ágiles. Y el concepto es aprender desde el hacer, con los proyectos, con las ideas que cada uno de los asistentes tengan y no desde un punto de vista solamente teórico. Son clases que siempre se dictan los días martes y viernes de 17 a 20 horas. Este módulo 1 comienza el 1 de agosto, es decir, el martes próximo, están abiertas las inscripciones, toda la información y los links para llenar los formularios de inscripción están en las redes, están en la web de la universidad y en nuestras redes, en arroba.vintech.unrc, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en las redes, como les decía, de la universidad. Es gratuito, está destinado a estudiantes y graduados de nuestra universidad y como siempre abrimos un cupo extracurricular para estudiantes y graduados de otras universidades, que siempre se llena ese cupo porque es una instancia de formación muy demandada.